La femenil de esta localidad le saluda a cada uno de ustedes, diciéndoles, paz a vosotros. Tengan la amabilidad de tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias. En esta hermosa mañana, Dios nos ha dado ese privilegio, esa oportunidad de estar aquí, para agradecer y para cumplir su palabra. El primer coro que vamos a entonar se titula, A la puerta. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!